Las rifas son para ayudar a Roby Rico, que es un entrenador personal trainer de acá de Carlos Paz, que trabaja en el gimnasio Nocaut ya hace varios años. Roby atravesó su quinta operación de columna después de muchos años de operaciones e intervenciones quirúrgicas a raíz de un accidente que él sufrió hace varios años. Y ahora realmente su situación ha empeorado con una infección en la zona de la espalda y como esto impide que él pueda trabajar y la obra social no se hace más cargo, le ayudaron la mitad de sus intervenciones quirúrgicas y el gasto de sus tratamientos. Al no responder la obra social, los conocidos, los amigos y los que queremos a Roby, nos juntamos, hicimos una rifa solidaria para poder ayudarlo a salir de esta situación. Bien, bueno, contamos cómo puede ser para ayudar a la gente. Bueno, nosotros acá desde el local estamos vendiendo todos los días en horario de comercio las rifas. El costo de la misma es de 100 pesos y realmente está muy bueno todo lo que la gente ha dado a Don Oren para armar esta rifa solidaria. Los premios van desde bicicletas, perfumes importados, estadías en hoteles de acá de Carlos Paz, canastas de productos de limpieza con comida, set de belleza. Realmente hay 17 premios que valen la pena. Por 100 pesos estamos haciendo un montón porque ayudamos a alguien y el premio está bueno. ¿Él cómo se encuentra ahora? Él ahora en este momento está internado, está de salud, está muy dolorido, pero muy movilizado con todo el cariño que recibe la gente y la gente que ha venido se ha movilizado para venir, incluso han venido a buscar talonarios para vender. Entonces eso creo que a cualquier ser humano le moviliza el corazón. ¿Y cómo surgió el tema de la rifa? Bueno, hace ya un mes a Roby lo internan justamente porque empezó con una infección y en el camino a Córdoba él habla con Malena Palladini, que es mi jefa, que son muy amigos de toda la vida y Male se conmovió al escucharlo mal abatido en esta situación extrema en donde era otra operación, otros gastos, la obra social no respondía y llegó acá al local, habló con los demás amigos de Roby y entre todos nos pusimos a ver cómo podíamos armar esta rifa solidaria que ya lleva un mes. ¿Cuándo va a ser el sorteo? El sorteo se va a estar realizando en estos días, cálculo que ya es más cerca del fin de, pero tenemos que lograr que se vendan un poquito más de rifas para poder ayudarlo. ¡Gracias!